el día de hoy dos autos muy legendarios el suzuki swift por su historia y el nissan march porque está marcándose como una leyenda en este momento obviamente más que todo en el mundo de los fierreros este es el último enfrentamiento de los autos hasta los 40 millones de pesos para darle ya la bienvenida en el próximo paredón a los autos entre 40 y 50 millones de pesos el nissan march que no en el mercado colombiano volvió a subir de precio al igual que todos los otros autos por temas del dólar el dólar sigue subiendo increíblemente sigue subiendo sin parar ya está el nissan march a un precio de 36 36 millones 490 mil pesos recordemos que este carro empezó el paredón en 31 900 ya está en 36 400 por temas del dólar cuenta con un excelente motor para su precio de 1.600 centímetros cúbicos cuatro cilindros y 16 válvulas con esto genera 106 caballos de fuerza y 14.5 kilogramos de torque que los logra 4000 revoluciones por minuto para el motor que tiene nada más pesa 924 kilogramos tiene una caja de 5 velocidades manual si lo quieren automático ya tienen que comprar la versión nueva del march que vale 42 millones de pesos aproximadamente al ser automático ya pierde la chispa y se vuelve un auto aburrido de manejar hablando de la suspensión tiene una suspensión delantera independiente y atrás de eje semi rígido frenos tiene disco adelante y tambor atrás tiene cuenta con frenos abs ebd y ba en seguridad cuenta con dos airbag inmovilizador electrónico de motor pero en la última prueba del latin encap le bajaron 3 de 3 estrellas a una estrella porque porque en las pruebas incluyeron el choque lateral y el auto no cuenta con estas barras laterales o sea que si se compran un march ya no se pueden pasar las señales de pare con el acelerador a fondo realmente cuenta con ring de 14 pulgadas el suzuki swift gran leyenda japonesa recordemos que este auto se ganó el corazón y el respeto de los fierreros y otra gente también por su increíble motor mil 300 de esa época de los 90 y a pesar de que era 1300 generaba 105 caballos de fuerza y tan solo pesaba 790 kilogramos era un sueño para un fierrero será un carro muy liviano y con un gran motor y una gran y un gran torque en su caja pero bueno miremos ahora este swift más realista un swift 1.2 la versión más moderna swift life nuevo en el mercado colombiano a principio de este mes se conseguía 39 millones 900 mil pesos ahora acabo de mirar y ya se consigue ya en 40 millones y medio más o menos 40 millones 500 mil ya subió más por culpa del dólar pero bueno pues nada que hacer este auto pues estaba agendado en el rango hasta los 40 millones de pesos cuenta con un muy pequeño motor pues para su precio de 1200 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas con esto genera nada mal pues para su motor 85 caballos de fuerza y 11.7 kilogramos de torque que los genera las 4000 revoluciones por minuto este a estos dos datos que dije no están mal para su motor le sacan buen caballaje y buen torque a este motor sin embargo acá tenemos otro problema pesa 969 kilogramos es demasiado pesado para su motor también cuenta con una caja de 5 velocidades manual si tú lo quieres automático debes de comprar el nuevo swift con otra cara más moderna y tiene un cómodo precio de 57 millones 200 mil pesos por un auto 1200 centímetros cúbicos y automático más encima tú verás si le metes toda esa plata a un auto automático 1200 en cuanto a suspensión trae adelante independiente y atrás eje torsión nada raro con respecto a la mayoría de autos del paredón en frenos trae freno de disco ventilado adelante y atrás de tambor y en seguridad tiene viene con dos airbags barras de protección lateral frenos abs y evd y tiene tres estrellas de seguridad en el latín en cap no está nada mal finalmente viene con ring de 15 pulgadas ahora sí la hora esperada por todos vamos a entrenar vamos a poner los horas y en el paredón cuál ganará el legendario march o el swift que más que todo es por nombre que es legendario aclaro hablo el swift actual 1200 que estamos pasando en el paredón el nissan march es un auto japonés y armado y ensamblado en méxico recordemos que méxico es el mejor ensamblador de autos de américa latina mientras que el suzuki swift también es un auto japonés hasta ahí vamos empatados pero el problema es que es ensamblado en india e india no es que sea el mejor ensamblador de autos no es malo como digamos china pero no es el mejor por lo tanto punto para el nissan march uno para el nissan cero para el swift hago aquí una aclaración ninguno de los dos es un mal auto mal armado ni mal ensamblado los dos son muy buenos pero es mejor ensamblador méxico que india en cuanto a economía en combustible obviamente al nissan march no lo perdona su motor 1600 obviamente el motor del sufre es más pequeño entonces punto para el suzuki swift uno para el nissan march uno para el swift bueno en cuanto a datos en cuanto a kilómetros como sería el nissan march alcanza a ser 48 kilómetros por galón mientras que el suzuki swift con su pequeño motor logra 53 kilómetros por galón en lo que se refiere una aceleración de sobrepaso una recuperación de aceleración ya sea sobrepasando otro auto o saliendo de una curva el nissan march humilla al suzuki swift ya que el nissan march carga 63 puntos 72 kilos por cada kilogramos de torque mientras que el swift es mucho más pesado carga 82.82 kilos por cada kilogramos de torque muchísimo más pesado lo que les dije es un auto muy pesado para su motor por lo tanto punto para el nissan march 2 para el march 1 para el swift en lo que se refiere una aceleración a fondo un pique en cuarto de milla podría ser el nissan march se lleva el punto más que sobrado humillando al suzuki swift ya que el nissan march logra 8 puntos 71 kilos por cada caballo de fuerza mientras que el suzuki swift carga 11.40 kilos por cada caballo de fuerza por lo tanto sobrado punto para el nissan march 3 para el march 1 para el swift en cuanto a maletero adivinen que de nuevo el swift tiene un maletero muy pequeño ya que el nissan march tiene 227 litros de capacidad en su maletero mientras que el zuki swift logra solamente 210 litros de maletero no es un maletero muy grande por lo tanto vuelve y se lleva el punto el nissan march 4 para el march 1 para el swift lo que se refiere a precios de mantenimiento las recordemos que los repuestos del nissan march vienen de méxico y recordemos que en méxico hay un trat tenemos tratado de libre arancel al menos los colombianos mientras que suzuki swift las partes las trae derco que es una empresa pues que trae las partes de allá y obviamente derco es letal con los precios también por eso es que los carros llegan tan caros aquí a colombia los suzuki entonces obviamente punto para el nissan march 5 para el march 1 para el pobre swift en cuanto a reventa se refleja todo lo anteriormente dicho el nissan march es el décimo vehículo más vendido en colombia mientras que el suzuki swift es el tren el vehículo número 33 más vendido en colombia por lo tal pues obviamente es un auto de un cilindraje pequeño pesado no y obviamente viene muy caro no es muy atractivo para el mercado colombiano debido a su alto valor es una marca que sus autos valen más de lo que deberían por temas de impuestos garanceles y ese tipo de cosas por lo tanto el punto último se lo vuelve y se lo lleva el nissan march 6 para el march 1 para el swift goleada letal en conclusión dando cuatro millones menos pueden hacerse a un auto 6 a un veces mejor que el otro de lo anterior tengo que destacar que el suzuki swift no es para nada un mal auto solo que le tocó enfrentarse a un auto que viene muy bueno para su precio un suzuki swift digamos si lo comparamos no sé con un espargit y podría ser el espargit y obviamente hay si el suzuki swift vendría a ser un buen auto muy buen auto control es para ti ya contra un kia picanto y reñidos son dos autos reñidos los dos aunque yo me iría por un kia picanto si me lo preguntan entre picanto y suzuki menten aquí abajo que les pareció no olviden dejar su like nos vemos hasta la próxima sección del paredón chao